Sí, yo mucho de la tecnología no soy amigo, así que realmente hace de ayer a la una y media de la tarde que me han hackeado el Instagram, el Facebook, y se están haciendo pasar por mí, y bueno, y todos mis contactos me están avisando, están haciendo una estafa virtual, pidiendo dólares y esas cosas. Y ahora estoy hablando con un amigo, y ahí bueno, que le ha pedido un número de WhatsApp, entonces ahí se está contactando por un WhatsApp, entonces yo lo voy subiendo a las redes para que no, para que la gente no caiga en eso, porque realmente yo no soy. Exactamente, con un número de Buenos Aires, con la foto que vos tenés de perfil, por ejemplo en el teléfono, te envían un mensaje diciendo, soy Alfredo, agenda mi nuevo número. Así empezó ayer eso, y ahora a la mañana le dije a un amigo que le siga el juego, y ahí le pasó otro WhatsApp, con característica 343, y una foto mía ahora del día de cuando me casé por iglesia. Así que se ve que está con ganas de divertirse el chico. Bueno, en realidad el delincuente que está utilizando tus fotos y tu información también para... Para despistar. Sí, sí, con fines de estafa. Alfred, ¿te sorprendió esto? ¿Tenías conocimiento de este tipo de estafas? No, no, siempre he escuchado, pero jamás me ha pasado nada, y no entiendo cómo llego a esto, porque yo no le doy, no hablo ni correo, a veces ni nada de esas cosas, al contrario, soy medio un cero a la izquierda en la tecnología de este tipo. Así que realmente es preocupante y alarmante a futuro, ojalá que no le pase a nadie, porque ayer estuve a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, respondiendo mensajes a todos mis contactos que no tenían nada que ver yo con esto. Yo lo decía cuando hablabas muy temprano en la mañana, sos una persona muy conocida, con muchos contactos, me imagino que ayer el teléfono te habrá explotado para preguntarte... No, hasta el Messi Barreda me llamó, imagínate. Sí, sí, claro, te habrán dicho, che, Alfred, sos vos, cambiaste el número de teléfono, decir que uno tiene... Constantemente, constantemente así, todo el día, una locura. Uno tiene esa posibilidad de preguntarte, porque alguno puede entrar en el juego. Sí, sí, tuve dos amigos que estuvieron cerca hasta que se dieron cuenta, que me llamaron. El tema es ese, que pide mucha plata, aparte, por lo que leí pide Bitcoin, y toda esa criptomoneda que yo ni siquiera tengo idea de qué es eso. Imagínate lo que es realmente una locura todo. El primer mensaje dice que cambiaste el número de teléfono. Y el segundo mensaje ya habla de que estás pidiendo dólares. Cuando manda, claro. Cuando pone que cambia mi número de teléfono, seguramente por lo que me dijo un amigo de Trabaja en Informática, a través del WhatsApp, él me copió todos los contactos. Él me entró a Facebook y a Instagram. Y en Instagram, yo a Facebook lo pude recuperar, que es por donde estoy haciendo más o menos las denuncias. Sí. Pero él en Instagram, cuando yo quiero recuperar la clave, él me cambió el correo electrónico. Entonces lo está manejando él a mi Instagram. Porque yo toda la denuncia o algo que le haga, o cambie contraseña, le digan, yo ya no tengo más ese Instagram. Bueno, o sea que voy al Instagram, ahora voy a mirar tu Instagram, que no es más tuyo. Exacto, no. Exactamente. Está totalmente hackeado. Exactamente. Pero el loco está ahí, yo lo veo a través de la página acá de mi señora, o de la del consultorio, y el vago está con la licecita verde, así que está tirando constantemente el tema de la propuesta de los dólares. Claro, que vaya a saber en qué va a derivar todo eso, en cómo será la estafa, ¿no? Alfredo, ¿hiciste la denuncia? No, aún no, Joaquín, porque con los chicos que hablé, me dijeron que para que realmente cierro la denuncia tiene que haber pasado una estafa. Por eso lo tomé en mano como carácter, viste, de prevención y precaución para la gente. Así que, y a ver esto, y a ver cómo se iba manejándome. Y si, ahora, viste, yo te pasé ahí por privado, que ahora tiene otro número de WhatsApp con una foto mía y de mi señora. Sí. Así que ahí, sí, ya voy a tener que hablar a ver qué se puede hacer contra este pib. Exactamente. ¿Cambió el número de teléfono, decías? Exacto. Ahora dice 343, otro número, no sé cuánto más. Y tenés una foto que estás con el cura párroco. Con el padre Antonio. Sí, sí, ahí en la iglesia, exactamente. Eso me llegó ahora. Bueno, atención. Con un amigo que le... Sí, decía, atención. Alfredo Cosi, para aquellos que se manejen por teléfono, no cambió ningún teléfono. Sigue con el mismo de siempre. La cuenta de Instagram ya no pertenece más a él porque se la han hackeado. O sea, si alguien escribe el nombre de Alfredo, no existe Alfredo. Ese es un estafador. Esto para que queden claros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.